Nosotros somos muy claros, creo que nuestra posición es diáfana. Estamos en contra del incremento de cualquier tipo de partida en materia de defensa, en materia militar. Creemos que lo que necesita nuestro país es más gasto social, es proteger a las familias y es fortalecer los servicios públicos. Esa es la urgencia y esa es la prioridad que desde Podemos entendemos tiene que acometer el Gobierno de España, con lo cual seguimos haciendo lo mismo a este respecto. Bueno, pues ahondar en lo que ya hemos expresado. Nosotros, como digo, creemos que la prioridad en estos momentos es el aumento del gasto social, es proteger a las familias y es fortalecer y reforzar los servicios públicos. Estamos atravesando una enorme inflación, estamos transitando por un momento de enorme crisis económica para gran mayoría de familias en este país y desde luego desde Podemos tenemos muy claro que la prioridad tiene que ser amparar y proteger a las familias, reforzar los servicios públicos, incrementar el gasto social. El Partido Socialista yo creo que tiene que entender que es el momento de que el Gobierno pise el acelerador. Hay varias cuestiones que se han comentado hoy aquí. Pasa igual como con la ley de animales. El Partido Socialista tiene que decidir si está a favor o en contra del maltrato animal. El Partido Socialista tiene que decidir si está a favor o en contra de revertir los procesos de privatización en la sanidad pública. Y el Partido Socialista tiene que decidir si prefiere incrementar el gasto militar o, por el contrario, se decanta por apoyar a las familias y reforzar los servicios públicos. Yo creo que si el Partido Socialista de verdad cumple lo que está diciendo, pues debería tomar decisiones acorde a lo que estamos planteando desde Podemos. ¡Gracias!